Allende y Petro, camino al Golgotha. Columna de Rafael Gómez. Los pueblos a quienes no se les hace justicia se la toman por sí mismos más pronto o más tarde. Voltae. Así como Mussolini tuvo el vertiginoso ascenso en la política italiana copiando a su amigo Gabriel de Anuncio. El neopopulismo comunista socialista que tanto daño le hizo y le hace a América Latina en pleno siglo XXI reverdece en los tiempos presentes por cuenta de la profunda crisis de las democracias liberales que anuncia recientemente Fukuyama. El tema de la crisis de las democracias liberales ha estado una discusión política contemporánea teniendo en cuenta su incapacidad para alcanzar consensos que permitan la transición adecuada cada vez que llega un nuevo gobierno, los cuales, por lo general, siempre terminan generando toda clase de conflictos como sucede actualmente en el desgobierno moral y corrupto del Petrocaos. Allende y Petro presentan rasgos comunes. En sus discursos y arengas redentoras llegan a una meseta superior de su narrativa aeroespacial mediante el uso de las palabras cósmicas. Para el caso de Allende, durante casi 30 años persiguió con la tenacidad de la obsesión la idea de alcanzar la presidencia de la República de Chile. Fueron 30 años de humillaciones e intrigas a sus adversarios políticos. Al starionismo Neruda padeció sus amargas consecuencias de su persecución política, llevándolo al autoexilio en Isla Negra, donde produjera los poemas que lo hicieron famoso para ganarse el premio Nobel de literatura. Sus discursos, llenos de una serie de virajes bruscos en sus ideas y en sus posturas con el fin de aclimatar la temperatura que subía como la espuma de la champaña cada vez que pronunciaba frente a la débil y pusilán en mi clase política, la cual se debatía entre la socialdemocracia y la democracia cristiana. En palabras de Ravides, Allende no fue un marxista, confeso, ni converso, sino un político oportunista, bizantino y vanilocuente, como los muchos dirigentes populistas castristas que populan en América Latina. Allende como Mussolini y Petro con el puño en la mano derecha arriba y el palo en la mano izquierda, hablando de los palos, los palos gruesos, y desde el balcón como lo hiciera de anuncio. Del fascismo y Mussolismi a los discursos humanos de Petro solamente hay un paso. Llegamos precisamente al desgobierno moral y corrupto del Petrocaos, de nuevo, quien en su empeño constante y persistente construye un camino que llevará al pueblo colombiano hacia Gólgota con su cruz. Donde no es necesario la reforma a la salud promovida por los mismos partidos políticos, verde y liberal, que elegirán a Galán, el alcalde en Bogotá, que la tiene prostrada en el lugar en el que se encuentra. Se produce la intervención afamizanar. La bomba atómica del sector salud será una de las consecuencias incalculables. En medio de la contracción del consumo durante el fin de semana de amor y amistad se cae la producción manufacturera a niveles del menos 7%. Petro, en Broadway, a ver el Merlin Rouge, para eso si no tiene Asperger, que entró el camino a Gólgota, el canciller Leyva con su arrogancia doblemente proporcional a su actura, ahora sin pasaporte, con el fin de evitar la migración de millares de jóvenes quienes se quieren ir antes de que sea demasiado tarde. El caos en la cancillería será monumental. Al igual que Allende, ¿a quién culpará Petro de sus desgracias? Puntilla. ¿Alguien sabe si el representante Mansur del Partido Conservador en la Cámara de Acusaciones se convirtió en el nuevo mogollón de Petro?